Los titulares de las instituciones de gobierno relacionadas con el sistema financiero ofrecieron una conferencia de prensa para aclarar el proceso institucional de formulación y ejecución del Presupuesto General de la Nación, luego de las declaraciones hechas por la Fiscalía General de la República respecto a este, por el caso del expresidente Funes. Nosotros no estamos defendiendo a ninguna persona. Serán las personas que han sido señaladas las que deberán defenderse, ¿verdad?, en sus respectivos casos. Nosotros estamos defendiendo los procesos institucionales que están normados por ley, que de alguna manera han sido cuestionados. No se puede ni se debe hacer o tratar de transformar una acusación de un delito personal a un delito de carácter institucional. Eso es lo que nosotros estamos planteando. El superintendente del sistema financiero, Ricardo Perdomo, hizo énfasis en la necesidad de detallar el funcionamiento del sistema financiero con el objetivo de mitigar un riesgo reputacional del país a raíz de los más de 351 millones que el expresidente Funes habría desfalcado al Estado. Hay alguna preocupación e incertidumbre, especialmente en los bancos corresponsales extranjeros y en las calificadoras de riesgo, sobre la realidad de cómo se encuentra la institucionalidad de todo el sistema financiero en El Salvador. Las autoridades aseguraron que tienen todo el soporte documental para demostrar la trazabilidad de los recursos desde su origen hasta su destino, de tal forma que si existe algún problema con el dinero en el camino, les es posible demostrarlo.